El sentido de identidad local en la arquitectura fue el tema central del seminario gratuito organizado por la Universidad de Los Lagos en el Centro Cultural Sofía Jot de Osorno. Se trató del primer simposio sobre tradición y modernidad en donde se presentaron diversas investigaciones que analizan el territorio, la ciudad y la arquitectura local, temas que agruparon a decenas de estudiantes interesados. Lo interesante es poder difundir algunas investigaciones que se están realizando internamente en la Universidad de Los Lagos en torno a las temáticas de tradición y modernidad centrándose en el territorio, la arquitectura y la ciudad. Entender la ciudad desde una perspectiva más orgánica e histórica fueron los objetivos de este evento, que contó con ponencias de diversos investigadores y profesionales académicos. Nos interesaba que fuera interdisciplinario, así que también convocamos a gente del área de historia, por ejemplo. Hay arquitectos que son desde Puerto Montt hasta Concepción y trabajan en distintas áreas, áreas urbanas, áreas arquitectónicas propiamente tales. Un reconocido arquitecto dedicado a la historia de la arquitectura local expuso cómo a través del tiempo se ha ido alejando de las características propias de su identidad. Esta construcción de la pérdida de la identidad se ha ido dando sistemáticamente en el tiempo en la medida que hemos ido copiando y recibiendo modelos foráneos que vienen de afuera y no siendo capaces de adaptarlos o recogerlos como propios de nuestra cultura. El seminario arrojó conclusiones, pero también dejó interrogantes respecto a la arquitectura tradicional, con el fin de visualizar la mejor manera de planificar las ciudades en época contemporánea. Fue bastante interesante saber nuestras raíces, nuestras descendencias, los europeos y todas esas cosas. Es muy interesante, yo vine especialmente a este seminario por un profesor que siempre me ha interesado, yo tuve clases con él, el profesor Querubini. Y nuevamente me sorprendió su amplitud educacional que tiene, es un aporte increíble para el sur de Chile. Un evento que fue todo un éxito en convocatoria y que se propone la idea de generar más seminarios con diversos proyectos de investigación que se estén realizando en la universidad para compartirlos con toda la comunidad osornina.